sobre esta esta marea rosa está interesante está interesante porque Clave X González y su relanzamiento de lo que era va por México, si por México, Sociedad Civil México, ahora se llama Unidos, y les encanta el rosa les fascina el rosa el color del INE, son fans están buscando jugar con los colores, como que todo se relacione al rosa del instituto defender al INE, y ya saben todo eso y están teniendo unos foros interesantes la verdad que no están interesantes por lo que dicen, sino que está interesante lo que están provocando estos foros porque en estos foros ya fueron a presentarse los al menos presidenciables de la oposición o aspirantes de Gustavo de Hoyos, Enrique de la Madrid Santiago Krill Lili Telles también fue Beatriz Paredes por ejemplo Silvano Aureoles o sea, ahí están pero hubo grandes ausentes en esto que serían los presidenciables de la oposición como por ejemplo Ricardo Anaya él no estaba presente porque Ricardo Anaya quiere hacer campaña como la hizo hace unos años casi seis años desde Estados Unidos o sea, ya ni porque la Fiscalía General de la República le está haciendo un favor y no lo está imputando realmente se atreve a regresar a México entonces Ricardo Anaya no figuró quien tampoco figuró Vandalito Moreno o sea estaban presentes algunos dirigentes de los partidos políticos algunos pero no estaban los dirigentes entonces ¿qué es lo que veo que está pasando con el PRIPAN PRD del que está claro que tenemos que hablar en su desesperación por presentar perfiles competitivos están cayendo en el error y están dividiendo a los partidos que integran la coalición Silvana Orioles a quien representa o sea por mucho que él brinque y corre y diga no es que los voy a denunciar por lo de Ciudad Juárez pero hermano no pudiste o sea no pudiste dejar que ha estado bien la gente en Michoacán no te recuerda con cariño Enrique Lamadrid un junior que fue secretario de Turismo con Peña Nieto y del que en realidad pregúntenme ¿qué pasó en Turismo? no tenemos idea que hizo Enrique Lamadrid por Turismo ¿qué otros cargos ha tenido Enrique Lamadrid tú sabes? nada o sea Enrique Lamadrid lo que nos acordamos es que es hijo de un presidente ajá o sea ser hijo del expresidente Lamadrid tan tan para de contar ¿qué otra cosa? nada que quiere eso sí me acuerdo que Enrique Lamadrid lo que quiere es este hacerle a un México como un exorcismo clasista porque su plan que lanzó desde 2000 sepa Dios es el mismo que tiene ahorita un plan como para resolver todos los problemas de México sin siquiera entender cuáles son los problemas de México director general de Bancomext Bancomext y director general de Financiera Rural y Financiera Rural y fíjate que tanto Bancomext como Financiera Rural han tenido sus sus negros antecedentes y luego secretaria de Turismo y ya Santiago Krill que quizás es la carta más fuerte del Partido de Acción Nacional secretario de Gobierno varias veces diputado senador o sea Santiago Krill sí tiene mayor trayectoria pero así como que digas ética y moralmente Santiago Krill no Santiago Krill que le manda cartas a AMLO cada que puede para que lo reciba en Palacio Nacional y para decirle qué hacer con la seguridad Santiago Krill manda consejos de seguridad cuando fue secretario de Gobernación de una de las administraciones con las que con las que detonó el huachicol que es la de Fox o sea cuando escucho a estos personajes venir a hablar de unidad y gobiernos de coalición y cómo lograr una alternancia democrática creo que había que preguntarnos en dónde están sus ideologías es el debate eterno de las ideologías cuando fue la reforma eléctrica le pregunté a Alejandro Moreno Cárdenas que en dónde quedó la ideología de Lázaro Cárdenas y su respuesta fue esto no es de ideologías entonces para qué tienen documentos básicos para qué se dicen en el caso del PRI que se dicen de centro izquierda perdón a los únicos medio congruentes a veces son a los panistas pero cuando volteas a ver las posiciones panistas o las las luchas que hoy quieren enarbular el pan ¿feministas los panistas? ¿desde cuándo? ¿preocupados por los medicamentos? no ¿preocupados por las farmacéuticas? por eso andan con broncas con el tema de los niños con cáncer porque quieren que el gobierno les vuelva a dar los contratos a las farmacéuticas con las que casualmente ellos tienen relación para que ahora sí mágicamente se resuelve el problema de la distribución si no es un tema de preocupación por los niños enfermos ni mucho menos la preocupación es por las farmacéuticas a las que les quitaran los contratos y hoy todo eso se sabe pues cuando quieren hablar de una alternancia democrática en realidad ninguno de ellos representa una opción vaya ni Lili Tellez o sea creo que ahí el único que representa o intentaba representar algo diferente era Gustavo de ellos pero cuando volteas a ver las propuestas de Gustavo de ellos son las mismas propuestas que han intentado hacer otros partidos cadena perpetua pena de muerte lo intentó hacer el partido verde en 2015 2016 ni siquiera puedes constitucionalmente hacerlo constitucionalmente no puedes llegar a ese punto pero ahí anda copiando quiere copiar la reunión a Nayib Pukel con un estado de excepción porque las propuestas de un empresario se reducen a copiar a los demás y son países completamente diferentes ¿cuántas personas tiene Salvador? 10 millones contra 140 millones o sea vaya primero que intente ser gobernador a ver si le funciona el estado de excepción y entonces hablamos porque sería más o menos equiparable pero no él ya se quiere lanzar a la grande el cabildero de los empresarios el que fue el líder del sindicato de los empresarios quiere ser presidente eso es lo que pasa en la oposición miren solo les voy a poner un fragmentito de tortura solo es un poquito de tortura nada más tantito porque vale la pena torturarse de vez en cuando dicen por ahí que si uno no no sabe lo que es el sufrimiento no valora la felicidad entonces les voy a poner un poquito de tortura para valorar los momentos de felicidad para que ustedes saquen sus propias conclusiones en este que fue el fragmento de cómo llegar a una unidad y gobiernos de coalición para una nueva alternancia democrática este es Santiago si México está de por medio no se puede se debe punto punto final a la historia después fuimos al congreso en 97 instalamos por vez primera una mayoría opositora PAN-PRD PT y Partido Verde después se unió el PRI y empezamos con la alternancia en el congreso y así sucesivamente construimos el instituto de transparencia y FAY y NAY y créanme que vamos a dar una batalla a morir aquí si no nos vamos a dejar que sigan esas vacantes primero la vida institucional del país que otra cosa después seguimos con todos los organismos constitucionales autónomos que son las instituciones del México democrático son los pilares bajo el cual transita el México de hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que hoy está desfondada pero vaya que era una gran idea en donde aquí el maestro Valadez tuvo una participación fundamental Don Diego Valadez Jorge Carpizo y muchos más esto que tenemos hoy no es lo que pensaron y lo que diseñaron ni Diego ni Jorge así nos seguimos defendiendo la competencia económica ahí está la Comisión Federal de Competencia Económica el Instituto Federal de Telecomunicaciones el INEGI el CONEVAL construimos todas esas instituciones a base de sentarnos en mesas con partidos y con gente que pensábamos distinto por eso quiero documentar mi optimismo porque todo eso surge de pensamientos diversos de intereses distintos que fueron conciliados en su momento como también surgió el Pacto por México el tan desdeñado criticado Pacto por México bueno el Pacto por México dio como origen a la Reforma Constitucional del 14 de febrero del 2014 que crea los gobiernos de coalición ni más ni menos no solamente da la Reforma Eléctrica que defendimos da la Reforma Política del hoy INE que también defendimos y ahí está la oposición da la Reforma del en materia de telecomunicaciones da la Reforma Educativa aquí está Juan Carlos Romero FIX da ese Instituto Nacional de Evaluación Educativa fue otra coalición pero vayámonos más cerca porque ya el tiempo se nos viene encima 2021 como dijo Gustavo hicimos una coalición sí o no sí la hicimos tenemos coaliciones hoy en día claro que tenemos Durango y Aguascalientes gobiernos de coalición dos de ellos ahí están ¿qué es lo que nos hace falta? lograr nuestra coalición electoral en primer lugar y luego la coalición de gobierno y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Cosío yo a lo mejor mis dos constitucionalistas mayores que están aquí presentes no estarán de acuerdo conmigo pero qué bueno que no tuvimos una legislación secundaria porque tenemos solamente las disposiciones constitucionales a partir de las cuales podemos hacer el programa de gobierno que debe ser consonante con el plan nacional de desarrollo y consonante con el presupuesto de egresos de la federación y con la ley de ingresos para que tenga un soporte de carácter legislativo y podemos ampliar la coalición al congreso porque es una coalición de gobierno pero nada nos impide que esa coalición se transforme igualmente en una coalición de carácter parlamentario y esa coalición debe tener un programa claro que debe tener un programa aquí está uno que se acaba de presentar para que nadie se quede atrás platicaba yo con Conce Ángel hace un par de minutos y le decía yo creo que México está sobre diagnosticado y me decía simplemente ver los reportes de la OSD que nos enviaste gracias porque nos nos ibas dando la guía y la dirección de muchos de los cambios que ocurrieron en el país el problema yo no creo que vaya a radicar en el programa de gobierno en la parte sustantiva y el problema es la ejecución de ese programa y eso se llama política y eso se llama conciliación de intereses y eso se llama escuchar al diferente estar en mesas plurales y diversas y de esas mesas plurales y diversas que salgan los acuerdos que cambien México porque lo que tenemos que hacer es cambiar la estructura económica y política y social del país y si me apuran el problema que tenemos enfrente son los intereses creados intereses creados en la parte social en la parte económica y en la parte política y por eso requerimos una coalición poderosa desde el punto de vista político que no solamente la acompañe en los partidos sino toda la sociedad y por eso estoy aquí porque creo que el apoyo social es indispensable una coalición inclusiva una coalición paritaria mitad mujeres y mitad hombres inclusiva con lo diverso México no es un país de unidades de visiones únicas visión única el que tienen las mañaneras que dicta quien es el bueno quien es el malo quien es el leal y quien es el traidor no señor López Obrador México no es de usted México es de cada uno de nosotros de nuestros hijos y nietos y ya basta y por eso por eso estamos aquí por eso apoyo esta coalición y por eso haré todo lo que esté en mí todo y todo es todo para que salga adelante una cosa más hay como 500 contradicciones con lo que está diciendo Santiago pero si ustedes me disculpan primero habla de transparencia ¿no? por el conflicto que existe con el INAI y que el presidente trae pleito casado con el Instituto de la Transparencia y ellos los garantes de la transparencia cuéntenme ¿cómo anda su transparencia con los amigos de Fox? yo pregunto ¿por qué él era secretaria de Gobernación de Fox? entonces yo quisiera saber ¿cómo anda la transparencia o cómo ha andado la transparencia y todavía sigue siendo un misterio porque ni siquiera lo han intentado resolver lo de amigos de Fox? duda primera porque si se las dan de defender al 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 Instituto de la Transparencia y todo muy padre y habla de la historia de cómo creció el Instituto de la Transparencia y cómo de los de los distintos partidos políticos nació ajá qué padre pero en dónde está la real transparencia ¿qué hay con Odebrecht otra vez disculpen que le den otra vez pero dudas que tengo yo Operación Zapiro son nos venimos entrando en la verdad de estos acontecimientos hasta esta administración por ejemplo desclasificaron algunos archivos no sé si se acuerdan o si te acuerdas pero doctor que al inicio de la administración cuando desaparece en el CISEN y empiezan a aparecer archivos se hablaba de cómo había presidentes que estaban reclutados normalmente por la CIA ¿te acuerdas? bueno eso sigue siendo noticia hace ratito RT hoy publicaba una data de cómo Echeverría no es cierto López Portillo perdón también estaba dentro de las células de la CIA esto hablando de López Portillo ya algunos de nosotros sabíamos porque justo cuando estaba esta administración cuando desaparece el CISEN nos enteramos de eso pero es algo que no sabíamos otro que estaba también en esta lista de no solo cooperar como presidentes con la CIA no 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 sino como tal cual de haber trabajado de haber sido reclutados por la CIA fue este presidente Díaz Ordaz y de eso nos enteramos al inicio de esta administración no en la que ellos gobernaban las administraciones en las que gobernó el PRI y el PAN eran administraciones del pueblo solo debe de saber lo que yo quiero que sepa de controlar la narrativa y controlar la información porque que querían a un pueblo ignorante ojos que no ven corazón que no siente esa es la premisa del PAN y del PRI para gobernar si yo no lo sé tú no lo sabes si tú no lo sabes no me lo reclamas si no te enteras no me lo reclamas eso ha pasado en las administraciones históricas de estos partidos políticos sobre todo en la de Vicente Fox el escándalo por ejemplo de cómo se utilizaron recursos del gobierno para el rancho de Vicente Fox fue un escandalazo y ¿qué pasó? terminaron desapareciendo los expedientes no hombre estos hablan de transparencia como si tuvieran los pelos de la burra en la mano y no va por ahí ¿cuándo en realidad nos empezamos a dar cuenta de lo que pasaba en esas administraciones hasta esta y por eso es que atacan las mañaneras y por eso acusan al presidente que es es que él es el que dice quién es bueno y quién es malo pues es que el presidente solamente está diciendo lo que ahí estaba con lo que se encontró que muchos ya lo sabíamos eran rumores porque nadie quería que lo supiéramos en realidad pero ahí está falta claro que falta falta que todos los archivos sean digitales falta que tú realmente te puedas meter a buscar y que encuentres información sin tener que pedirlas eso es lo que falta pero el INAI bajo la lógica en la que está en este momento ha sido pues o limitado o tomado o como lo quieran ver pero no ha realmente representado una alternativa para la transparencia yo no creo que se deba desaparecer yo creo que se debe modificar y Santiago Krill hablando de transparencia bueno yo insisto con mi ejemplo amigos de Fox luego Santiago Krill dice que estamos sobre diagnosticados y que no importa el diagnóstico lo que importa es la ejecución cuéntenme cómo les ha ido cuando fueron gobierno porque Santiago Krill fue secretario de gobernación Enrique de la Madrid fue secretario de turismo estuvieron en un gabinete federal y por qué cuando estuvieron ahí entonces no resolvieron los problemas al contrario crearon más problemas por qué no hubo una solución real a los conflictos cuando ellos fueron gobierno porque hay que recordar que si hoy estamos en este momento con índices de pobreza desigualdad con empresas que eran las que concentraban los contratos públicos al 100% y que casualmente estaban vinculadas a algunos políticos y solo era un grupo exclusivo eso fue cortesía del PRI y del PAN ahora sí que fue hecho en el PRI en RD ¿por qué no lo resolvieron? porque lo crearon más bien y la tercera ironía más grande que le escucha Santiago Krill es hablar de los intereses creados esta fue creo que la joya de la corona Santiago Krill dice que hay que combatir a los intereses creados desde un grupo político de intereses creados ¿cómo funciona la dinámica? porque el que está detrás de esta plataforma de sociedad unida es uno de los famosos intereses creados empresariales Claudia X González Gustavo de Hoyos el líder sindical de los empresarios ¿cómo está eso de vamos a ser todos unidos y uno solo para combatir los intereses creados cuando los intereses creados son ellos? esa es la joya de la corona que yo le encuentro a esto de verdad es como es como lo quiero comparar un poco a cuando Guadiana justamente en el debate de Coahuila dijo vamos no vamos a reestructurar las cuentas pero las vamos a reestructurar o como cuando Alejandra del Moral dijo que los del PRI se iban de convivios con tortas y frutis creo que son de estas joyas que nos regalan los políticos en sus momentos de Debraye quien lo dice Ave María Purísima sin pecado concebido es lo más preocupante con la gente que los escucha en ese foro es que lo siento como los líderes estos religiosos que con pura retórica tratan de ah claro 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 sí sí es cierto sí es cierto sí claro vamos por lo que tú digas entonces dices qué capacidad de manipulación porque no hay no hay sustancia en sus discursos es pura ¿sabes cuál es el gancho? vuelta y vuelta y vuelta también lo dijo Santiago Krill esto creo que nos tenemos que tomar literal Santiago Krill dice Andrés Manuel López Obrador no México no es Andrés Manuel López Obrador México es de nosotros de nuestros hijos eso hay que tomarlo literal literal no está hablando del pueblo eso no existe está hablando literalmente de sus hijos incluso una de sus hijos a la que no reconoció hasta los años después de sus hijos está hablando de su persona no es lo mismo los hijos de Santiago Krill o de Gustavo de Hoyos a los hijos de Juan Pérez el carpintero de Cateche no no es lo mismo quienes se identifican con sus narrativas evidentemente quienes tienen más o menos lo mismo que Santiago Krill los mismos intereses los intereses creados los hijos de los empresarios los hijos o incluso empresarios o sea por eso es que tienen tanta cercanía con estos grupos porque ellos a quienes llaman son a quienes ellos representan ellos no representan al grueso de la población mexicana representan a un porcentaje minoritario por eso es que cuando dicen México no es de Andrés Manuel López Obrador México es de nosotros y de nuestros hijos literalmente se está refiriendo a los hijos de los intereses creados a los que dice querer combatir desde los intereses creados o sea ese es el problema con su narrativa ese es ese es el problema con ellos olvidan que Andrés Manuel López Obrador como tal es de los pocos presidentes yo diría contados creo que bueno estoy segura que en la época moderna el único que deja de ser como tal la persona Andrés Manuel López Obrador y es el representante del grueso de la población ¿por qué? porque a donde se para el señor llegan avalanchas de personas porque donde convoca llegan avalanchas de personas o sea el grueso de la población si se siente representada por Andrés Manuel López Obrador entonces cuando Andrés Manuel López Obrador incluso cuando él habla en este tipo de narrativas él nunca menciona México es de nosotros él siempre se refiere a terceros el pueblo de México si nos damos cuenta incluso en esas diferencias creo que siempre ha estado frente a nuestros ojos y muchos lo hemos visto analicen los discursos del presente y del pasado de estos personajes y son exactamente los mismos nunca se refieren al pueblo nunca se refieren a los demás ellos se sienten parte de la sociedad y por ende a los únicos que representan son a los mismos que se sienten identificados con ellos que no insisto no es un carpintero no es un campesino no es un maestro rural no no son los grupos afromexicanos no son identificados con ellos porque ni siquiera los incluyen en sus narrativas no están ahí ahora imagínense a una persona afromexicana identificarse con Santiago Krill y fíjate que lo último que habló en la última crítica de este discurso es la forma tan banal de utilizar las palabras que realmente tienen fuerza porque habla de inclusión dos veces dijo este es un movimiento inclusivo de todos para todos seguro ahí está el tema de la revolución del tribunal tan inclusivos son que lo frenaron a ejemplos me estoy yendo a ejemplos habla de mujeres y diversidad ¿no? ok y por qué se echaron para atrás con la reforma al tribunal electoral que justamente ponía las bases mínimas para garantizar la diversidad pero también tiene un sentido están incluso más dispuestos a abrirle las puertas a gente de la diversidad sexual que a indígenas o personas afromexicanas es el problema es lo que les decía los panistas pudieran llegar a decir va con personas integrantes de la comunidad LGBT ¿por qué? porque muchos de ellos la conforman solo que están en el clóset entonces incluso les das como el pretexto de decir somos renovados y salir del clóset y decir aquí estamos les estás dando la oportunidad pero prefieren hacer eso prefieren cambiar la narrativa y prefieren cambiar su ideología y abrirse un poco más a la diversidad sexual que abrirse a los problemas de las personas indígenas o abromexicanas ¿por qué? porque los empresarios a los que sí representan pues les da tanto miedo decir que los representan abiertamente que son los intereses creados y que según Santiago que los van a combatir sepa Dios como le pertenece porque perro no come perro simio no mata simio van por la vida pisoteando los intereses de comunidades indígenas o de pueblos minoritarios ¿por qué? porque el empresario básico quiere recursos naturales que pertenecen a una que suministran agua a una comunidad por ejemplo caso Constellation Brands y muchas otras empresas que a fuerza quieren establecerse en lugares en lugares en donde hay agua limitada porque ahí quieren establecerse o hay sequías prolongadas porque ahí se quieren establecer porque prefieren pasar por encima de estas personas o de estos grupos minoritarios antes que incluirlos en sus narrativas entonces les acabo de poner una serie de ejemplos de todas las contradicciones que al menos Santiago Krill dijo como uno de los representantes de esta Sociedad Civil Unida Sociedad Civil México el relanzamiento del A por México del C por México o de lo que quieran llamarlo del grupito de Claudio X González que ya dividió a uno que otro porque eso sí perdonarán a Alejandro Moreno Cárdenas dentro del PRI pero no lo hacen de a gratis quieren desaparecer al PRI y el único que no se ha dado cuenta de eso es Alito Moreno entonces ahí se las dejo y una reflexión para los PRIistas que si están al borde de la extinción además de su culpa tiene que ver también con la manera en la que Alejandro Moreno Cárdenas los ha vendido al Partido de Acción Nacional y aplica igual para el PRD nada más que el PRD ya estaba como más extinto que el PRI el PRD no no ¡Gracias!